Ya pues, ahi le van un pedazo de una canción que ando queriendo escribir a él Para cuando la grabo y todo bien, a ver si le gusta, ahi va Pura realidad, yo no le meto de más, carnal Nada de más Tratando de escapar de un serio problema que me come lentamente me estoy dando cuenta Cuando me miro al espejo veo un vato extraño Eso que estaba hace un año, que pasó conmigo Me pregunto a diario, me pregunto a mis vecinos cada vez que salgo Se dan cuenta como estoy flaco y muy ondeado Esos fueron los efectos de lo que he fumado y lo hice de mal Lo debo aceptar, no puedo parar, es la realidad Me dicen que si le sigo me va a ir muy mal Pero ni a eso no me importa, me gusta fumar Me gusta andar loco con los ojos rojos Y si tengo un compromiso pues con un mal boro Pues ya comprobé, que choro, no puedo ni hablar No puedo ingresar, pues que va La hierba y un bambuán van a rifar Voy a tardar buen rato pa' poder aterrizar El avión que me cargo, pinta pa' un viaje largo Y a mi compa el gordo aún le sobra algo del guato Ondeados, bien locos, siempre nos la pasamos Jumando en la cancha, en el corral y en todos lados De Guatabampo, siempre conectados con mis hermanos Y ahí fue lo que llevo apenas todo bien